Hola, ¿qué tal, alumnos? En esta oportunidad hablaremos la segunda parte del Ochenio de Odría. Iniciaremos hablando sobre la biografía de Manuel Arturo Odría. Manuel Arturo Odría nació en Tarma en 1896 y fue un político militar peruano. Presidente desde 1950 hasta 1956. Manuel Arturo Odría se graduó en la escuela militar en 1919, en la que entró de profesor en 1924, cuando fue ascendido a capitán entre 1927 y 1937. Siguió un curso de especialización en la Escuela Superior de la Guerra, participó en la batalla de Zarumilla en la guerra fronteriza con Ecuador, en julio de 1941. Ya en 1942, con el grado de coronel, fue nombrado director de la Escuela Superior de la Guerra. Viajó entonces a Estados Unidos para realizar un cursillo de armamentos. Promovido a general en 1946, Manuel Odría sirvió como jefe del Estado Mayor del Ejército, ministro del Gobierno y jefe de la Policía entre 1947 y 1948. El 28 de octubre de ese último año, dirigió un pronunciamiento militar en Arequipa, que al día siguiente obligó a huir al presidente José Luis Bustamante, del que se había distanciado por su reluctancia, a declarar ilegal al Partido Alianza Popular Revolucionaria Americana, al APRA. Odría formó junto a una junta militar que rigió el país hasta 1950, año en que se celebraron unas elecciones presidenciales a las que concurrió como único candidato. También en 1962 formó la Unión Nacional Odrista, con la que esperaba regresar a la presidencia en las elecciones del 10 de junio de aquel año. Tras la anulación de las mismas por el Ejército por haber ganado el APRISTA Víctor Raúl Aya de la Torre, Manuel Odría volvió a intentarlo en los comicios del 9 de junio de 1963 y quedó en tercer lugar con el 25.5% de los votos. Manuel Odría falleció en Lima en el año de 1974 y su lema durante su gobierno fue Hechos y no palabras. Sus obras durante su gobierno la construcción de 55 grandes unidades escolares, tanto en Lima como en las principales ciudades del país. También la construcción de hospitales, ministerios, hoteles, construcción del Estadio Nacional de Lima, considerado entonces como una obra colosal y que sería remodelado mucho tiempo después, en el 2011. La construcción de viviendas populares para obreros y empleados en todo el país datan de entonces las unidades de viviendas de Matute, Santa Marina y La Perla, en Lima, Callao. También se construyó el Centro Vacacional de Huampaní para el esparcimiento de las familias. Se realizaron importantes obras de irrigación, como la derivación del río Quirós al Valle de Piura, iniciada por el gobierno anterior. Se activó los trabajos de derivación de las aguas de la laguna de Choclococha al río Ica. Se habilitó el canal internacional en el río Sarumía. Otras pequeñas irrigaciones en los departamentos de Cajamarca y La Libertad. Se realizó un importante plan de construcción vial, mejorando las carreteras existentes y abriendo otras hacia el interior del país. Se impulsó la explotación petrolera por la promulgación de la Ley Orgánica del Petróleo el 18 de marzo de 1952. Se continuó el proceso de industrialización para beneficios de la gran industria y se formularon proyectos de electrificación. Se promulgó un código de minería en 1950. Se inició la explotación de los yacimientos de cobre de Toquepala y Queyabeco y la de hierro de Barcoda. Vemos aquí las obras que se realizaron durante su gobierno, todas las mencionadas anteriormente. Volviendo a ver, acá tenemos Odría en sus políticas sociales. En sus obras populistas, el ampliar la cobertura del seguro social, incremento de salario de los trabajadores de la policía, la construcción de hospitales de la policía del hospital Revaliategui, la construcción de las grandes unidades escolares, la masificación de la educación, la política asistencialista, los de los migrantes, y el voto femenino. Porque ya que Perú era el uno de los países que todavía no aprobaban el voto femenino. Y en el gobierno de Odría se aprobó. También se realizó un importante plan de construcción vial mejorando las carreteras asistentes y abriendo otras hacia el interior del país. Tenemos aquí la construcción de las grandes unidades. Una de ellas es Ricardo Ventín. También tenemos aquí la creación de la unidad escolar de Alfonso Ugarte. El 15 de julio de 1949 se da la creación del distrito de Surquillo, en Lima, que fue creado con decreto ley la 11.058 de fecha 15 de julio del año 1949. También vemos la construcción del Estadio Nacional de Lima, que sería remodelado en el año de 2011. Vemos aquí la inauguración del Estadio Nacional que se construyó en Lima. Tenemos también se creó el Centro de Altos Estudios Militares, el CAEM, un centro de formación superior para los oficiales de las Fuerzas Armadas que derivó en estudios de carácter político-social como parte de la defensa nacional. La creación del Ministerio de Trabajo para canalizar los reclamos de los trabajadores. También se da el decreto la elevación y la obligatoriedad de las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Se consolidó el régimen de las indemnizaciones por tiempo de servicio y se establecieron las gratificaciones por fiestas padres y por Navidad. Se atendió el problema de los salarios. Y la obra más importante que se da es la reforma constitucional de ese gobierno que fue la concesión del derecho al voto de las mujeres por ley promulgada el 7 de septiembre de 1955. También se construye un hotel de turistas en Tarma ya que fue este el lugar de nacimiento de Manuel Odría. también se construye la catedral en Tarma. El fallecimiento de Manuel Odría Manuel Odría fallece un 18 de febrero de 1974 en la ciudad de Lima a causa de un infarto al miocardio. el militar y político peruano el militar y político peruano Manuel Arturo Odría Amoretti quien fue presidente del Perú desde 1948 hasta 1956 sus restos embalsamados se velaron en el mortuorio del hospital militar central y luego fueron llevados a la iglesia del sagrario donde gente de toda condición social formaron largas filas para darle la postrera despedida por decreto supremo la 00274 el gobierno decretó que se le rindieran honores al presidente de la república y declaró duelo nacional el día en que se realizaron sus funerales sus restos descansan en un mausoleo en la ala izquierda de la iglesia catedral de Tarma ya que eso fue el lugar de nacimiento de él también él fue después ministro de gobierno y policía de gobierno de José Luis Bustamante así fueron los hechos y la vida de este personaje presidente del año de 1950 a 1956 muchas gracias